Y bienvenida a la familia Flores a la fiesta, porque no se mueve con su locura. A mi gente de Calderón un abrazo. A mi gente de Calderón, a mi gente de Calderón. A mi gente de Calderón. Bueno, pero hijo. Mis llanes como pintas afirme. Vamos mirando con energía. Paras arriba. ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!